Insólito, Ucrania intenta lanzar ataque químico. Wagner, las fuerzas armadas de Ucrania intentaron instalar contenedores con sustancias químicas desconocida en Artemovsk. Especialistas, militares ucranianos intentaron instalar contenedores con una sustancia química desconocida en Artemovsk, según el canal Wagner Unloading Telegram. En el oeste de Artemovsk, especialistas enemigos, con protección química completa y máscaras de gas, colocaron contenedores con productos químicos no identificados frente a la línea del frente. Este grupo fue completamente destruido, dice el comunicado. Artemovsk se encuentra al norte de Gorlovka. Se han librado feroces batallas fuera de la ciudad durante muchos meses. La semana pasada, el jefe del PMC de Wagner, Yevgeni Prigozhin, dijo que las fuerzas armadas de Ucrania se encuentran ahora en un cerco operativo. Como dijo a su vez el jefe interino de la ARP de Denis Pusilin, los militares rusos tomaron el control del tramo de la carretera Akromovo, la última carretera que el ejército ucraniano podía utilizar para transportar municiones y reservas, bajo control de fuego. Al mismo tiempo, el enemigo aún tiene la capacidad de moverse en campos y bajo fuego, agregó. Como informó el Ministerio de Defensa el día anterior, la agrupación sur de tropas rusas, frustró los contraataques ucranianos en Artemovsk, desde las regiones de Chasov-Yar, Kalinin y Krasny, y los escuadrones de asalto continúan destruyendo al enemigo en las afueras occidentales de la ciudad. Si este contenido ha sido de tu agrado, suscríbete. Hasta la próxima.